El programa más gallero de la red, con la dirección del Dr. René Lula, de la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del Dr. René Lula, de la compañía del Dr. René Lula, de la compañía del Dr. René Lula. El programa más gallero de la compañía del Dr. René Lula, de la compañía del Dr. René Lula. El programa más gallero de la red, con la dirección del Dr. René Lula. Saludos, saludos a Marcos Figueroa, Gallo Valencia, Iván Nery Tapia, saludos a todos, Javier Acosta. Desde Ciudad Obregón, Rubén Muñoz, saludos a San Luis Potosí, La Pirinola, José Soto. Noé Pérez, excelente tarde, Marcos Calderón. Bonifacio Andrés Vásquez, buenas tardes. David B. Palomo, saludos. Señor Silver, buenas tardes, señor Silver, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aarón Sánchez, David Martínez, desde Tijuana, Granja, El Viejón. El Viejón, saludos, amigo. Carlos Pérez, saludos a amigos de La Peña, desde Connecticut. Marcos Figueroa, desde Mezcala Guerrero. Hace calor ahorita, ¿no? Sí, sí. Están nublados. Yo pensé que nada más yo que venía a la carrera. Hace calor. Víctor Vázquez Ramírez, que sea un buen programa como siempre. Gracias. Hoy tendremos amigos al Capitán Moncada, del Gavillero. ¿Es hermano del médico Moncada? Sí, creo que sí, ¿eh? Ahorita le preguntamos. Ahorita le preguntamos. Roberto Zavala Ochoa, Marcos Figueroa, Río Frio Farms, desde Zapopan, Jalisco. Francisco Lastra, desde Ciudad Obregón, Sonora. Marcos Figueroa, Héctor Vázquez, saludos para toda la peña y colaboradores, invitados. Buenas tardes. David Jiménez, saludos desde Tijuana, Granja, El Viejón. Vic Arechiga, saludos. Marcos Figueroa, Juan Gallo, saludos a toda la banda. Saludos, saludos. David Murillo, Miguel Vázquez. Buenas tardes. Si una gallina me sacó 10 y de 10 un pollo más, si le cambio el gallo seguirá igual. 10 de 10, dice. O sea, a lo mejor el gallo es muy gallo. Estuvo perfecto. No, estuvo perfecto. Es que al ser gallina joven, ya está bien comida y con cualquier gallo que sea fértil le va a dar lo mismo. Es la gallina. Son buenas gallinas. Son buenas gallinas. Sí, más que el gallo es la gallina, porque con un gallo que sea fértil le va a dar. En cambio, una bala gallina con un gallo muy fértil no le va a dar esa cantidad. Cuídalo, amigo, son las gallinas que valen oro, porque te sacan de todo, todo y puedes echarles un buen gallo, ¿verdad? Te lo va a quedar bien padre, además te va a salir buena mamá. Saludos para Gustavo Santos, que nos mandó un mensaje ahorita. Saludos, Gustavo. Buenas tardes. Gallo Valencia, saludos al mejor programa de gallos. Gracias, Gallo Valencia, Marcos Figueroa, David Raza. Saludos, David. Saludos. Lorena Saucedo García. Saludos a la mesa en especial para mi hijo, el veterinario juventino de su mamá. Saludos, hermano. Dile que se lleve un saludo a su esposo. Un saludo. Caray. Ahora nos vamos a cenar. ¿Nos vamos a cenar? Por cierto, hoy viene, hablando de cenas, ahí para que tu mamá se acuerde hijo. Hoy viene, este, a entregar el trío que, de la rifa. Ah, qué padre. Y Raúl Morales, que creo que él se lo ganó, ¿no? Sí. Y viene también el trotero. Pero qué buena onda de Raúl, o sea, con el afán de ayudar al amigo, lo regresó. Lo va a regresar, yo creo que hoy. Para rifarlo otra vez. Partido, granja del colibrí, creo que se llama así, también la granja esa que lo ganó. Este, Edi de Eze, un jalón de orejas al juve por no traer los quesos, dice. Saludos a Jesús. Jesús, su hijo, don Silberto. Saludos, hijo. Teódulo Tejeda Silva. Ahí está en el taller, seguro, en frío, el pobre. Teódulo Tejeda Silva, dice, necesito sus productos, ya le mandé mensaje y no me ha contestado, dice Renacín. Sí, ya le dije que lo mandé. Un tacho para mí. Ya es el Celi, saludos a la peña. ¡Paisanito! Alejandro Villanueva, saludos desde Querétaro. ¿Puede preguntar al capitán sobre sus giros? Claro que sí. Ahorita le preguntamos. Quedamos con él que como a las 6 y 20, creo que ya me lo da. Sí. Este, Juan Cervantes, saludos para Chincóncuá, partido La Mula, saludos. Ricardo Muñoz de Luna, si quieres ganar dinero, cómprale gallos al gavillero. Ah, desde Aguascalientes, un... Ahí sí le pusieron. Si quieres ganar dinero... Dijeron, hagan una porra de su apellido. Y había un cuate que todos hicieron su porra ahí y un baboso agarró, se apeinaba Betancur. A ver tu porra, cur, cur, Betancur. Todos surrados en la red, cur, cur, Betancur. ¿Cuál era la porra de tu facultad, Juve? Alfalfa, vaca, sí caca, arriba a la facultad de Cuapa, ¿no? No, la vio, sí. No, la vio, sí, sí. Útero, vagina y glándula mamaria, útero, vagina y glándula mamaria, arriba veterinaria. Es la misma que nosotros. Sí. Gerardo Herrera, saludos. Miguel Vázquez. Saludos. Alejandro Méndez. ¿Cuál es la medida de la aminoproteína? Un centímetro por distro, ¿verdad? O dos centímetros. De uno a dos, hasta dos, se aguanta muy bien. Te dejé, este es un botiquín. Bueno, esa es la bolsita. Si piden su botiquín, amigos, viene... Con su bolsita. Con su bolsita, miren. Viene bien padre, ya me le pasó el toque. Aquí vienen varios botiquines. Sí. Aquí está la bolsa, por si quieren. Y viene todo lo que se necesita, doctor. ¿En qué presentación se da esta bolsa, de hecho? Esa es la presentación de uno de los productos que están aquí, de 250. 250 mililitros. Aquí está, amigos. Es el botiquín indispensable para una granja. Consideramos que les puede ayudar en muchos. Esa gallina de este cuate, que no le vaya a pasar como al de la locomotora, ¿verdad? Aquí va la gallina corriendo y le pasa una que estaba en una aplanadora. Una de la aplanando la calle y la pasa y la aplasta, se levanta y se sacude. Este si es gallo, no chingadero. Este si pesa. No, que me echan unos 500. Ramón Hernández de Salinas, desde Salinas, California. Figueroa Ramírez, David Murillo, Francisco Lastra, creadero del poniente del estado de Tlaxcala. Gerardo Herrera, Davo Jiménez, saludos a todos. Saludos. Y a Orquídea Dorantes de Rancho Locotal, Tlaxcala. Saludos. Saludos. A lo mejor si le pregunto el teléfono de mi papá, me lo da. Todos los consigue, ¿verdad? Que tener un colaborador así, ¿no? Cualquier cosa de eso. Ahí está. ¿Cuál es el teléfono de mi papá, Ángel? A ver. No te pregunto por el de mi hermana porque me voy a locar, ¿eh? No, le voy a pasar como el este... A que no, no, no puede pasar como el catador. ¿No? Que estaba el catador. Que el catano. Y se taparon los ojos y todo. Y a ver este whisky de tal año y que esto, coña, y acá, y esto, y esto, otro. Y que lo vio un borrachito. Esa, chivaba, chivaba. Que va al baño y que se orina. Y le lleva una copa y agarra y se lo ha hecho. ¡Ay! ¿Quién sabe qué? Estos son viados. Y que dice el borrachito, ¿pero de quién? Les decía la camada y todo esto. ¿De quién? Si era muy adivinador. Muy bueno. Davo Jiménez dice que cuando gusten, nos vamos a dar una vuelta. Davo, cuando nos invites. Gerardo Herrera, saludos. Gallos, Raico de Alex, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Este, ahí está el precio del botiquín. Güero Sánchez, saludos a todos. A Juve, a Renacín, desde Watsonville, Califa. Saludos, Güero Sánchez. Saludos, Güero. Johnny Castro. Saludos, amigos, desde Lázaro Cárdenas. Carlos Mejía, saludos para el Chan, de parte de Fede Hernández. Saludos. Saludos, Fede. Precio del botiquín. Ya está, lo pusiste, ¿verdad? Saludos, Sara. Gerardo Herrera, Ramón Hernández. Muy bien. Ya no veo aquí. Isidro Ramírez, buenas tardes. ¿Cuánto sale el botiquín, Renacín? Miren, trae el botiquín de 250. Como no manejamos la presentación de 250 del aminoproteín, viene el aminoproteín de aquí, la litro. El desparasit de 100 tabletas, que contiene ivermectina, paracicuantel y febendazol. El citroclin, para que... Desinfectar. Desinfectar todas sus instalaciones, incluso en presencia de aves. El ivertín, para que desinfecten sus aves que están en libertad. Y creo que por ahí viene el rivercol, o ese no viene ahí. Sí, creo que sí. Entonces viene el ivertín, también tenemos el rivercol, por lo que quieran. El efectean para problemas respiratorios. Que el efectean también es muy bueno para problemas digestivos, ¿verdad? Sí. Micosol. El micosol, el avesucol. Que es un producto a base de sulfa y trimetropin, que apenas nos los pidieron de parte del doctor David Ra. Él estaba recomendando. Otro buen producto, el coxidia para la coxidia. El coxidia para la coxidia, el fortivita, vitaminas en el agua y bebida. Vitamina B. El micosol y el piojopin. 2,540. Muy bien. Lab Anima, saludos desde Puebla, Mateo Mozo. Saludos, Mateo. José Luis Coy. Manso, saludos. Saludos, saludos de Oklahoma para todos. De parte de Pulgarcito, saludos Pulgarcito Macarena. Gerardo Torres Blanca, saludos de Denver, Colorado. Javier Castro, saludos a la mesa desde Fort Worth. Texas. Saludos para Majo. Saludos para Majo. Don Silber. Sergio Hernández se pasó, Don Silber. No, aquí estaba anotando ahorita para saludarlos. Saludos, Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cuándo las carnitas? Ahí si quieren buenas carnitas con Sergio, y si quieren changas también con Sergio. Si quieren carnitas en Nueva York con Sergio, y si quieren changas en Michoacán. Toma gallones, Rob. Sí, sí, sí. Alejandro. El buen Sergio tiene gallones. Sergio Montoya, saludos, excelente programa, gracias. Y bien criado, ¿sí, Don Silber? Me regaló un gallo giro de los de Lonnie Harper para combate, y una pluma ancha, bien ancha, bien criado, buena espiga. No, si se las gasta solas, el buen Sergio. Sí. A ver, René Magaña, René, a ver qué dice. Sí, igual ya le contesté. Ya le contestaste. Saludos desde Telolapan, Jaime González. Telolapan. Valenzuela, Matus. ¿Quién iba a jugar con Pablo? Ah, el doctor Barragán, ¿verdad? Sí. Saludos para Agustín. ¿Cuándo le toca la semana que entra o la que otra? ¿Cuándo te toca, mi buen Agus? ¿Cuándo van a entrevistar al güero Sánchez, al güero Sánchez o Alejandro el güero? Creo que son diferentes, ¿no? Creo que sí. Alejandro el güero es el guerrero. Excelente programa. ¿Y ahorita quien saludó fue Sánchez? Ajá. Saludos. Muchas gracias. ¿Qué precio tiene? Muy bien. Saludos de la parrilla, Durango, nativo de Taxco, el viejo guerrero. Carlitos de la Torre. Un saludo, Charlie. Muchiño, un saludo. Vamos a ver si ya el capi ya está listo. Dije, Vichis, un saludo a toda la familia. Choforitos, ¿dónde andan choforitos? ¿Dónde se me meten? Ya no nos han mandado saludos. Ya no han saludado, ya no se conectan los choforines. ¿Yo qué les hice, choforito? No los va a ver, no. ¿Cuándo? No los va a ver. No ha ido, no ha tenido tiempo. Ando bien ocupado. Sergio Hernández, dice, el doc sacó boleto, dice. Saludos, Sergio. Ya sabes cómo en este programa es puro verdad. Y se me va a dar un saludo también. Saludos. ¿Cuándo nos vas a venir a saludar, Sergio? Nomás que venga para acá. Ah, ya vente, Sergio. ¿Tampoco no te gusta más estar acá que allá? El piojofín, ¿cuánto cuesta? Por aquí nos dicen. Piojofín, ahorita tengo la lista. Ah, sí, Sergio. Piojofín, 100 ml, 95. El de 250, 170. El de 1 litro, 380. Y el de 5 litros, 1875. Este es el de al litro, ¿verdad? Ese es el de al litro, el 380. Muy bien. Está barato el kit, porque es todo. Son buenos productos. ¿Está con desbuento, Rodolf? Sí. Porque si le suman es mucho más de 3 mil pesos. Es más de 3 mil pesos. David Ra dice que el Juve, ¿para qué se casa? Porque está regañado. No, no, no me he casado. Todavía no. Todavía tiene cara de felicidad. Ya nos hemos dado saludos a tu novia, Juve. No, no, ya no se conecta. ¿Por qué no le gustan los gallos? Sí, pero ahorita están trabajando. Sí, ahorita es la hora que trabaja. Y ahí no nos dejan sacar el celular. Sí. Muy bien, muy bien. Este. Por ahí va a haber un evento, amigos. Él no lo podemos publicar, porque te castigan. Ah, sí. Lo publicamos y... Este. ¿Cuál evento va a haber? No, 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 no digan, pero ese es el derby. Es de River Lab, el 29 de abril, la primera copa. ¿En dónde? En Nicolás Romero. Ah, ok. El Coliseo Zamora. Exacto. Son tres días. No vayan a decir eso. Eso lo voy a decir. ¿Quién le aguanta a don Silvio? No duerme, me dice Sergio. No, pues, me voy a dormir cuando me muera, mi buen Sergio. Y mucho tiempo. La bronca va a ser que cuando esté perdido, oye, le voy a poner un letrero. Discúlpenme que no pueda recibir, levantarme a recibirlos como merecen. Imagínense que fueran dos, tres gentes ahí, me levantaron. Como es un mar a correr. No, así está. Ya va a pasar como el cuento del perrito, ¿no? Y el caballo. ¿Cuál era la suerte? Dime que el señor, pues, su perro y su caballo iban caminando y que estaba lloviendo y que le dice, vete a aquel lugar, el caballo le dijo, porque te va a caer un rayo, que se baja. A correr y el perrito atrás de él, como a tres kilómetros se pague el perrito. y la otra señora que ya se desmayaba del cansancio y voltea y ve el perrito y le dice que susto nos vendió el caballo ¿verdad patrón? Alejandro Millán dice, se me hace que no es Alejandro Millán es Sergio, saludos pregunta para don Silver, ¿qué opina de los suerdes del doctor René? muy bueno, como aquí puros verdades son de muy buena procedencia y están muy finos digo, una cosa, la quitó pero son de Ray Bols un creador que consanguinó, yo leí varias cosas que él hacía de consanguinear son muy consanguines amigo no metí otra sangre más que ellos, suéder y suéder y suéder y suéder, ¿cómo le hacen verdad? para que no se les degeneren pero son muy precotentes lo que cruce eso con cualquier otra sangre dominan mucho por la consanguinidad con la consanguinidad que traen y Ray Bols era primo de Bruce Barnett o sea que no, no, no era cualquier persona que no supiera David Jaime, buenas tardes una pregunta, puse una vacuna en Ucastle con bronquitis y se me enfermaron se hincharon de su ojo algún medicamento que me recomiende saludos de Zapopan este, será virus vivo este, David Jaime o emulsión este, a veces es por si es virus vivo hace reacción por vacunar este, no sé si metiste la la, ¿cómo se llama? ¿la virus vivo o virus muerto? acuérdense que hay que dar tres días antes vitamina, amigo y tres días después para que no sufran estrés y no pasen cosas como eso ¿verdad? que puede ser estrés por estrés se bajan y los climas como están ahorita en el tiempo está bien cañón aminoproteín que le den exacto vital fuerte para que le ayude más rápido acabe esa reacción bueno Sánchez arriba de las chivas no, ¿qué pasó? a los perros con cuernos le vas amigo no hay como el puma a ver, dice David mucho cuidado con la bronquitis en virus vivo a ver David dinos algún comentario ¿qué experiencia tienes con el virus vivo de bronquitis? David Jaime el virus vivo el que metió metió a ellos vivo este David ¿de bronquitis? de bronquitis por aquí muy bien este vamos a entrevistar a once game fan dentro creo que de dos semanas hubo una publicación ahí de él con otras personas diciendo que Marek en el ojo entonces yo les comentaba amigo si he oído de esa vacuna no viene viene en una bolsita sin etiqueta y sin nada el virus no se replica ahí el virus de Marek así para para dar protección entonces cuidado cuidado a lo mejor no está vacunado contra nadie no piense que están bien vacunados exactamente problemas graves de Marek este ayer fui a una gallera y problemas y problemas en gallos hasta de 18 meses ahorita están vamos a cortarnos pollos de 3 meses cuando menos de 3 meses han comido menos pierden menos pero ya los 18 y está este molesto este señor porque los compró y que no se quiere ahí que procede don Silvio si será válido hacerse una cierta garantía o ya una vez salido de la gallera ya es cuestión del comprador o sea que si se enferman de Marek los gallos que uno les vende en cuantos días que te lo llevaste porque acuérdate por ejemplo los perros te dan 15 días de garantía porque en 15 días es cuando se incuba un parvovirus un moquillo 15 días o sea quiere decir que no lo llevaban y si es después de 15 días ya quiere decir que te lo pescaron y después fue que el Marek no se pesca el Marek ya puede ser de gallos que ya sean o propens creo yo no sé médicamente y científicamente no sé cómo sea pero yo comprobé con ese gallo de Duque que si hay gallos que heredan el Marek más susceptibles los hijos todos era un gallo fui con don Andrés Surondo fui con don Andrés Surondo y me dice cara que uno de los caches y fui yo con un prieto de Duque y me dice cara que uno de los caches y me buscó un gallo bien bonito me daba gallo no me buscó pero el 95% con Marek y ya de 7 a 8 meses el Marek y los que quedaban eran súper gallos le dijo un cuantos ¿sabes qué? lo usé un año y dije no maestro no cómo crees eso no se viva te lo vendo lo que me salió sí cómo no y que le da igual con sus gallinas y que lo vende y lo mismo pero ya el que lo vendió no le dijo que estaba así ya se lo vendió por muy bueno y lo engañó y también igual y era un gallo que daba súper gallo en gallina de postura hubo comercial en progenitoras y progenitoras por supuesto pero en reproductoras y progenitoras sí eso tiene que haber garantía de Marek y de leucosis de pollo o sea ¿pero por cuántos días? es que no si se puso pavada en un porcentaje fuerte en un porcentaje fuerte que no se ha aplicado al porcentaje que puede fallar la vacuna un 10% es decir hay proclamaciones en gallina de postura por la vida tan larga del ave de postura en pollo de engorde incluso se usa la mitad de la dosis de marea todos los engordadores de pollo nada más usan la mitad de la dosis porque salen muy rápido del mercado pero aún así se puede llegar a presentar pero normalmente nada más ponen media dosis por cualquier cosa y sobre todo por decomisos a veces y en la agricultura en nedoras como la gallina rompe su postura en 18 semanas ahí sí te dan garantía de maré y de locos en tu cuerpo en reproductoras por supuesto entonces aquí pues tendría que empezar a hacerse esos acuerdos con el comprador y la otra que también alguien que vende gallos de reproductores por ejemplo pues a lo mejor si no incuba él se puede de alguna forma él se puede librar de ese producto de ahí puede haber ese pescado no pues es que él pone incubador pero habría que yo creo que eso lo daría poco a poco la seriedad del creador y que tenga él el control total sobre la vacunación sí porque si no nos lo va a hacer sí exactamente está duro ¿cuántos gallos eran? no pues él le compró creo que como 100 gallos y ya van como 30 que está teniendo esos problemas dice Rabin bronquitis infecciosa primero analizar la cepa en la zona si está mala picada puede haber una reversión del virus vacunar a una forma virulenta no vais a decir que es coronavirus no voy a decir nada porque luego nos bloquean o sea dicen unas cosas de esa enfermedad ¿ah sí? sí bueno vamos a órale el capitán Moncada ¿por qué no tiene videollamada? capitán Moncada nada más tiene llamada ¿sí? ¿no tiene la camarita? ahí está ahí está me hace quedar mal René ¿verdad? no le haya la tecnología Raúl buenas tardes Raúl Raúl buenas tardes ya estamos listos pueden entrevistar a un creador de lucha que se llama el room ya le avisamos el room muy buenas tardes ¿qué tal capitán? ¿cómo estamos? buenas tardes buenas tardes saludarte muchas gracias por dedicarnos este tiempo para la entrevista sí estamos a la orden servidor y amigo capitán Alcuanturio Moncada Rancho El Gavillero para servirles amigos muy buenas tardes a todos buenas tardes doctor ¿cómo está capitán? bien adiós gracias me parece que hay mala conexión este hace hace un poquito de aire aquí en en el rancho pero pues aquí andamos saludos a todos en dónde te encuentras en qué estado de la república en Querétaro Querétaro hasta el año pasado estuve en León Guanajuato cambié el rancho completo lo vendí allá y compré acá y estoy en Querétaro Querétaro ahora muy bien aquí miren muy bien ¿eres eres capitán de la marina o de dónde? soy capitán piloto aviador retirado a sus órdenes muy bien muy bien pues gusto saludarte y nuevamente gracias saludos aquí Jube el médico Jube el don Silver Silvestre Carvajal René y René Luna pues me da un gusto saludar a todos los del panel y a todo el público en general que pues seguramente no se pierde estas transmisiones que ustedes hacen con tan tan importante contenido en el gallo muchas gracias oye este a ver te vamos a a preguntar así de bote pronto porque nos dijeron en el programa que nos platiques de tus giros ahorita este te preguntamos otras cosas pero alguien del público nos dijo que te preguntáramos de tus giros si y como no bueno yo trabajo cuatro familias de giros y una familia especial que yo hice a partir de estas cuatro que son los giros Hatch los giros de Ray Hoskins difunto punto de los los Hatch los y los Clement y de estas cuatro familias yo saqué una familia que la llamé mis giros Kaisers así que pues en términos generales pues tanto patas verdes como en patas amarillas manejo esas familias Lo de Ray es muy fino, ¿verdad, Capitán? ¿Los de Ray Hoskins? Sí Sí, claro que sí, son gallos muy castudos y déjame decirte que la familia que yo tengo de Ray de Ray Hoskins es la familia de patas amarillas normalmente son más conocidos los patas verdes son muy muy selectas las familias de patas amarillas de Ray y son con las que cuento pues ya desde hace muchísimos años a lo mejor que serán unos 20 años por ahí yo creo ¿Y sus Clemens de dónde provienen, Capitán? ¿Los cuáles? Los Clemens, que dice de Juve que dónde provienen tus Clemens Los Clemens yo los obtuve de un de un criador norteamericano que está en Carolina del Norte High Point no es muy conocido el señor se llama Ernest James Muy bien Oye, ¿y los giros normalmente con qué de tus líneas lo cruzas? Bueno, yo aquí en el rancho manejo cuatro familias preferidas que yo les digo que son mis cuatro familias top entre ellos están estos giros los Kaisers que les menciono sin embargo pues tengo las otras tres familias tienen origen en las sangres de Albany y en mis manos se llaman Tribunos que es mi familia top, la número uno y luego mis hatch Centuriones posteriormente mis giros Kaisers y mis roundhead Führers entonces contestando tu pregunta yo con lo que apareo mucho mis giros son con las familias de Albany Tribuno macho Albany Tribuno sobre hembras hatch o sobre hembras giras Kaisers es un excelente apareamiento con gallos sobresalientes muy ganadores Muy bien veo que las cuatro líneas que manejas ya en particular tienen algún nombre yo creo porque ya tienen tu mano ahí ¿no? Es correcto a la mejor parte de pues sí del trabajo que durante pues ya aproximadamente veintinueve años ya en este próximo septiembre cumplimos treinta años criando gallos de pelea he querido conseguir con darles un nombre propio pues es pues como que un poquito empezar a dejar huella en la historia del mundo del gallo ¿no? afortunadamente hay mucha gente que me conoce otro tanto no es difícil ¿verdad? es un universo muy grande este del gallo pero yo creo que si logro posicionar estas familias como hasta hoy por sus propios resultados por sus propios méritos han hecho ya historia en torneos importantes como los derbis intercontinentales pues bueno seguramente la gente de las generaciones siguientes pues podrá decir por esos nombres especiales de mis familias pues que fueron hechas por el capitán Moncada su servidor y eso pues creo que todos los humanos con un poquito de ambición pues aspiramos a eso a trascender la vida ¿no? y pues creo que es una forma de hacerlo en el mundo del gallo si es es parte de lo que yo creo que debería de hacer ¿verdad? es correcto oye y ya estas líneas ya ya las tienes bien estandarizadas perdón ya no tienen este tantas variantes bueno particularmente mi familia de de giro kaiser si tiene variantes en cuanto al color de patas y en cuanto al al color de los lomos ¿verdad? que a veces llega a variar un poco pero en mis otras familias ya están muy muy estandarizadas mis álvanes tribunos son retintos patas amarillas mis son retintos patas verdes y mis son amarillos amarillos no tan alimonados son colorados claros vamos a decirlo así patas blancas así que ahí si no hay pierde y en los giros si puede variar los lomos a veces un poquito más colorados otras veces no tanto y el color de patas pueden votar en pata verde o en pata amarilla ya que como te decía están compuestos de familias como los Clemens o como los Madigans o como los giros Haches que son patas de color pero predomina mucho el pata amarilla de mis familias de Hoskins entonces puede llegar a variar pero en las demás familias si es muy estándar oye este por qué iniciaste en la crianza de aves por qué te gustó y por qué te definiste por estas líneas si bueno un poquito sobre la historia de de mi gusto por los gallos data desde mis tatarabuelos yo soy gallero de quinta generación mis tatarabuelos mis bisabuelos mis abuelos mis tíos porque casualmente mi abuelo es papá de mi mamá no de mi papá entonces la siguiente generación son hermanos de mi madre galleros y posteriormente yo y mi hermano que también está en el mundo del gallo somos quinta generación entonces la sangre gallera la traemos desde mucho mucho atrás más de 200 años de tradición gallera este y por qué me definí por estas familias porque somos muy dados nosotros a encontrar en el gallo ciertos aspectos que nos enamoran particularmente te voy a hablar de mi genética de mi familia de mis álvanes tribunos son gallos con mucha casta mucho fondo que partidos en pedacitos siguen buscando pelear y son muy ganadores su estilo de pelea me gusta porque no son atrabancados son gallos inteligentes que boxean se quitan los tiros del rival los tiros difíciles cuando están en su punto de cuido tienen la agilidad suficiente para dominar desde ahí al gallo al rival y cuando meten las patas son muy seguros muy certeros que creo que es lo que todo mundo queremos en un gallo de pelea que no se deje pegar y cuando pegue haga mucho daño y que si lo hieren fuerte pues en las rayas en las cortas en las pruebas del centro sea un animal que no se achique que al contrario sintiéndose herido no deje nunca de buscar al rival para intentar dominarlo entonces es el atributo principal los atributos principales de mi familia es de Álvanis los haches pues no se diga son un poquito más atrabancados pero son gallos también muy castudos muy poderosos los roundhead que están compuestos más altura más estética física fenotípica y los giros pues componen ese vamos a decirlo así cuarteto de diferentes fenotipos de gallo incluyendo el color de gallo entonces hay colorados en patas claras colorados en patas de color amarillos en patas claras y giros entonces es una es una gama amplia de para gustos diferentes pero que todos en su estadística de ganadora sus estadísticas de peleas son muy consistentes son gallos que generación tras generación conforme le vamos poniendo nosotros o bueno yo lo que creo que debe de tener para mejorar pues se han mantenido con una estadística ganadora bastante aceptable muy bien oye este consideras que ya el ave que este o sea que ya hay gente como tú las líneas que tú ya has manejado que pueden ser competitivas con los creadores americanos considero que si en México hay habemos varias personas que pues hemos dedicado ya muchos años de nuestra vida a criar gallos que la crianza no es nada sencillo y quien lo diga este pues lo reto verdad a que nos pongamos a prueba a ver si temporada con temporada se logra criar calidad y cantidad suficiente pero creo que en el mundo del gallo en México ya existen criadores sin voy a anunciar algunos que se me vienen ahorita a la cabeza sin que esto implique que solamente esos sean los que estén criando un buen nivel desde mi muy humilde opinión por supuesto los que se queden fuera no es porque sean menos sino porque quizá en el momento no lo recuerdo pero hay personajes como Manolo Torres que cría buena calidad con buena sanidad genética de buen nivel criadores conocidos como Don Héctor Tito Chapa quien más en las huastecas que hay varios criadores verdad en México con el apoyo de gringos todo el tiempo en actividad Ozuna este en fin habemos ya varias personas que podemos competirle sin ningún problema al criador o al gallo norteamericano prueba de ello es que en donde nos toca competir contra equipos norteamericanos que sabemos perfectamente lo que meten al ballín a batirse a duelo con nuestros gallos nacionales son gallos originalmente americanos criados por ellos pues los resultados en los torneos como los intercontinentales que muy a menudo se ve eso pues no todo el tiempo ganan los gringos es más ganamos más los equipos mexicanos que los que los equipos gringos entonces pues sí creo que eso viene a soportar mi comentario o o mi respuesta a tu pregunta no si tenemos nivel para competir al gallo americano sobradamente yo hoy por hoy afortunadamente y crees que ya no requerimos refrescar líneas de ellos no 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 sería sería petulante de mi parte pensarlo de esa manera yo creo que así como hoy manejo o les hablo de cuatro familias que son ganadoras pues seguramente llegará el momento en el que la genética ya por su grado de consanguinidad tan cerrado no dé para seguir avanzando no dé para más en lugar de estarle fijando características positivas podamos caer a la mejor en errores y empezar a cerrarla de tal forma que los defectos sean más grandes que las virtudes del animal y para eso vamos a necesitar meter a alguna otra familia y normalmente pues buscamos ese refresco de una familia ganadora de un buen criador de reconocido nombre americano y que demuestre que los ballines nacionales principalmente pues está dando resultados ¿verdad? entonces no yo creo que sí sí vamos a necesitar todo el tiempo y no nada más nosotros de ellos yo creo que incluso ellos de nosotros a mí me ha tocado la fortuna de contar con amistades de criadores gringos que me han solicitado de mi genética para llevarse para allá y refrescar sus familias y lo mismo yo del mismo sentido pero contrario de eso es para conmigo Estados Unidos para México entonces creo que sí va a ser siempre necesario tenerlos presentes para que podamos refrescar nuestras familias muy bien te mando un saludo el señor Jairo Velásquez desde Comitán Chapas Jairo muy bien sí como no es un buen amigo y cliente él maneja nuestras genéticas de las que le hablaba justamente de los los Álvaris Tribunos muy bien saludos para María Elena saludos don Jairo para María Elena para Manuel Santos saludos ¿crees que un creador que tiene muchísimas líneas no es tan confiable como uno que se concentra a cuatro cinco dependiendo el volumen de crianza que tenga de cada una de ellas creo yo porque sí puede llegar a ser que un creador que esté tan disperso voy a hablar en primera persona en mí mismo si yo estoy tan disperso en tantas diferentes familias y crío por temporada miles y miles de ejemplares la verdad es que va a ser difícil que tenga yo un buen control de calidad genética principalmente puede ser que llegue a disminuir el porcentaje de confiabilidad yo en lo personal manejo once familias diferentes este once líneas diferentes porque en familias manejo más pero once líneas diferentes de gallos y realmente con toda sinceridad les voy a decir comenzamos la plática diciendo que mis cuatro familias top las que mencioné mis Álvaro y Tribuno mis Cache Centurión mis Heroes Kaisers pero tengo suéteres radios Kelsos y demás por qué razón crío también esas familias no si fueran malos pues no los criaba verdad hay un montón de opciones para tener buena genética de cada una de las líneas que les acabo de mencionar pero yo me debo mucho a la gente mi principal objetivo es la crianza para vender tanto animales con sanguíneos para la cría como sementales para la cría como de combate no sé si se escuchó bien porque vi que se había la conexión se había suspendido si está bien ok entonces yo me debo mucho a la gente yo vendo más que juego por supuesto que juego para calar mi genética lo que estoy criando los apareamientos que hago la gente que me compra gallos para combate es la razón por lo que creo de diferentes líneas para tener para los diferentes gustos del público pero siempre lo menciono en bajito y en alto las cuatro familias top mi mejor genética son las que he mencionado anteriormente muy bien eddie de ese dice mi capitán un gran creador y maestro humilde de palabra él me ha estado apoyando en todo momento de parte de su amigo Ediverto ah pues que bueno te agradezco el comentario y así como a este muchacho pues a a toda la gente que se ha acercado con su servidor pues intentamos por supuesto apoyarnos ayudarnos y que aprendan que aprendan un poquito de lo que nosotros a lo largo de muchos años y por supuesto también yo lo personal abierto a aprender de cada uno de ellos muy bien nos pregunta aquí el amigo Rogelio Martínez que qué piensas de los asiles y que si los manejas que pienso de los asiles son animales son líneas específicas que hoy por hoy están de moda fenotípicamente no me gustan no no es de mi agrado ni el estilo de pelea ni el fenotipo del gallo sin embargo tampoco los quiero como rivales enfrente de mí porque son animales muy matones ¿verdad? su genética está diseñada para golpear en la parte alta del gallo del pescuezo para arriba hacer heridas por el arma con la que naturalmente jugaban anteriormente pues en donde puedan dominar a su rival la verdad es que si manejo líneas de asiles como lo dije hace un ratito más de manera comercial que por el propio gusto pero no por ello pues no les pongo el mismo empeño porque también van a hablar por mí por el gavillero van a hablar por el capitán moncada entonces pues tengo que sacarlos también de buena calidad ganadores ¿no? pero sí básicamente no me gustan y voy a dar un argumento para mí el gallo de pelea es una especie sobre la tierra que a los humanos me parece que nos ha enseñado o nos debería de enseñar muchas cosas principalmente el honor el poder la casta el coraje la entrega el punto honor y un gallo así en su estilo de pelea no me no me refleja esos atributos un gallo así que entra en combate con su rival atravesándose y esperando el descuido de su rival para aventarle un tiro levantarse a registrar a traición no me gusta sé que este comentario va a crear polémica pero pues bueno al final de cuentas para eso son estos programas ¿verdad? para que la gente opine opine lo que a su gusto a su entender a su conocimiento yo hago este comentario basado en esta pregunta que me haces de que opino de los asiles en términos generales es mi comentario oye y por ejemplo este como le hiciste que criterio tomaste para para decidir que asil meter te lo digo porque hay mucha gente que queremos meter o un asil o cualquier otra línea y una de nuestras principales disyuntiva es ver en dónde o cómo le hacemos para conseguir este buenos animales los asiles comentan mucho aquí en el programa y que hay pues hay asiles como en todo hay muy malos y hay muy buenos entonces tú cómo le hiciste para decir no sé cuánto tiempo tengas con los asiles y cómo le hiciste para decidirte a tener el asil que tú tienes sí cómo no bueno la primera familia de asiles que tuve la trajimos directamente de hecho la trajo mi hermano el médico veterinario Agustín Moncada directamente de la India él se la trajo de allá específicamente y se llaman priven asiles priven el origen de los asiles está en la India aunque pues obviamente hay gente los argentinos y los brasileños y lo saben que tantos ¿verdad? porque hoy por ahí nomás se pusieron de moda y hay por poños entonces mi primer familia de asiles fue el asil hindú de talla muy grande gallos muy pesados muy altos que por supuesto cuesta mucho trabajo en los apareamientos ya con el gallo de pulgada bajarlos a un peso en el que comúnmente nosotros en la navaja de pulgada jugamos lo sabemos todos entre los dos kilos y dos quinientos dos seiscientos ya últimamente ¿no? entonces con su tolerancia entonces me costó mucho trabajo tuve que conseguir asiles de talla más pequeña para aparearlos con esos privens y poderlos bajar de talla de tamaño y de peso y entonces ya poderlos comenzar a aparear o cruzar con los gallos de navaja y la segunda familia que metí fueron los sonatol la razón es que son gallos de talla mucho más pequeña más chica que compensaban un poco el peso del asil priven hindú y la última familia que metí en tres familias de asiles la última familia son unos asiles de un creador gringo que realmente no es conocido no es conocido en lo más mínimo es conocido porque es muy exclusivo en México vende solamente a gente a partidos muy específicos para no entrar en más detalles partidos específicos este creador sus asiles es una mezcla de asiles argentinos con con gallos peruanos y a mí es lo que me ha dado mejor resultado hasta ahorita aunque vuelvo a repetirlo no son de mi completo agrado ni como pelean ni fenotípicamente ya de tanto que los vemos en los palenques de primera división y de cualquier división pues ya hasta empieza uno a verlos cuáles se ven más finos y cuáles no a vistas ¿verdad? pero pues bueno en términos generales son esas tres familias las que manejo de asiles ahorita están regalando ahí en India asiles a ver quién se anima a irlo ahorita que está duro por allá y uno por cabeza fíjate sí está oye y este y normalmente los asiles que ahorita tienes ¿con qué los cruzas? bueno el apareamiento más exitoso es con líneas de Hatch y con líneas de Prieto de Brown Ready es con lo que el resultado me está dando los crucé con Albany y sí funcionan pero de entrada el asile es boxeador se quita mucho el Albany trae mucho de eso también entonces como que a veces se exageran en el estarse cuidando y pues sí pues los pueden llegar a prender antes de que hagan el primer disparo entonces no no me convencen tanto pero con Hatch muy buenos con Prieto muy buenos con Suerer buenos también muy bien si ahorita este platícanos un poco de tu método de crianza este sabemos que estabas ahí en tu granja pero platícanos si pudieras dar un tours nada más por medio de la palabra platícanos tus lotes de reproductor de tus voladeros cómo haces tu crianza sí bueno mira comenzando por la selección de los de los sementales ya ya por los años que tengo criando ya conozco las familias de los machos que aparían bien con qué familias de hembras yo si quiero sacar gallos para combate no le batallo demasiado para mí me enfoco en esas cuatro familias que les he mencionado mis álvanes tribunos machos sobre hembras hatch centuriones sobre hembras giras kaisers o sobre hembras raughead furers son sobresalientes muy ganadores pero también apareo apareo líneas de suer con kelso de raughead con suer de radio con suer de radio con kelso de hatch con brown red con prieto apareo líneas de buchers pintos con con white kelso con kelso blancos apareo líneas de 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 war horse líneas de negros caballos de guerra con con hatches que son son buenos y muy bonitos también fenotípicamente pero a grandes rasgos eso es en el apareamiento para sacar híbridos gallos de 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 combate y para sacar como sanguíneos pues bueno me enfoco mucho por supuesto en la en el método de apareamiento este descendente que es con la progenia por hembras la hija la nieta la bisnieta la tataranieta hasta la quinta generación y volvemos a refrescar y todo el tiempo regresándosela al macho original cosa que pues después de cinco años si metiste de un año tu semental a la cría que yo no meto sementales a la cría de un año yo los dejo pasar de pluma y cuando menos de dieciocho a veinte meses es cuando entran este a la cría entonces quiere decir que ya tiene como siete años el el tataratatarabuelo en quinta generación tengo que refrescar forzosamente a grandes rasgos es mi método de apareamiento para sacar híbridos y para sacar con sanguíneos en las diferentes familias por ejemplo de alguna de las líneas que tienes ya probadas de las cuatro pilares que nos comentabas este la descendencia para vender este para pie de cría esos que ven les haces alguna prueba para que cumplan con algunas características o ya tienes también conocida tu familia que ya este sabes que te van a dar buenos resultados si me parece una pregunta bastante importante eh fíjate que ya en la quinta generación eh animales que son los que se ofrecen para pies de cría para sementales yo no les hago ya ningún tipo de prueba ninguno porque las pruebas fueron pasando en las generaciones previas porque para mí hasta la cuarta generación ya puede llegar a ser semental pero todavía en la cuarta generación los pruebo en los ballines de alban y con alban y de hatch con hatch y ahí tienen que demostrar las características de cada una de esas familias que para mí ya son muy bien conocidas ok entonces hasta la cuarta generación demostraron la siguiente ya solo es la comprobación o el cierre como mejor dicho listo para que pueda aparear ya sea el macho o las hembras que no les integre el trío completo o la yarda o lo que deseen este para sacar de ellos totalmente exitosos ya ya probaron en primera segunda tercera y cuarta generación y la quinta ya es la consagración como quien dice y es lo que ellos genéticamente tendrán quienes adquieran sementales con sanguíneos conmigo muy bien este nos preguntan por aquí ¿tienes búlicos? manejo una familia de búlicos dentro de las once que les digo de navaja una familia de búlicos filipinos que son gallos muy altos muy rápidos espectaculares la verdad es que hoy por hoy con tanto gallo así que se juega en el país ya no me gustan tanto como como para ganadores pero si son muy buenos se enfrentan con un navajero y cuidado pero pues para saber te inscribes en un derbi y no sabes contra quien te toca ¿verdad? y si te meten una así y tú un este búlico que son muy atrabancados pues no 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 pero si si crío una familia una sola familia de búlicos filipinos este nos preguntan que si va a estar en el inter primeramente Dios nos preste vida y salud y se termine concretando y si vamos a estar en en el intercontinental de Pachuca el próximo la próxima mitad del mes siguiente ¿ya has participado en el derbi tú ahí en el inter? he participado en 16 ocasiones 16 ocasiones he participado en el derbi intercontinental afortunadamente con pues buenos resultados yo creo que la única forma de saber si son buenos o no pues es viendo la estadística de los demás equipos que han participado y yo tengo la fortuna de haber ganado ya haberme subido en cuatro ocasiones al podio de un intercontinental un primer lugar solo invicto el derbi intercontinental en Irapuato Guanajuato 2013 soy campeón invicto de ese torneo un primer lugar compartido un segundo lugar en Guadalupe Nuevo León y un tercer lugar en en Pachuca que es lo complicado de participar en ese evento es muy extenuante no solamente para mejor dicho es muy extenuante para los gallos es una jornada muy compleja muy larga es difícil el mantener a los gallos en su punto óptimo el pesaje empieza a las ocho nueve de la mañana y a lo mejor ese gallo que pesaste a esa hora te está tocando jugarlo a las doce o una de la mañana de ese día o del día siguiente doce de la noche y pues son muchas horas mantenerlos otra de las cosas que es difícil también es que pues como son muchos los participantes se lleva de una manera muy vorágine muy rápida muy no hay no hay tiempo de tomarse la calma o el relajamiento para disfrutar de entre una pelea y otra es un torneo ya muy a mucha velocidad muy bien aquí el doctor David Radice Sierra Alfa Lima Unión Delta Oscar Sierra Capi ¿qué es eso? sí así el lenguaje colético internacional ah vaya muy bien muy bien yo dije no sé ¿qué será eso? este por ejemplo ¿con qué con qué cruzas tienes mejores estadísticas en ese evento? puede ser que no necesariamente a lo mejor te gustaron más en algún evento que no quedaste en el primer lugar pero ¿qué cruza es la que se ha comportado mejor en ese derbi? mi mi lo que más confianza me da es lo que juega por supuesto independientemente de que pues previo al al torneo pues se topa uno una cantidad de animales impresionantes para meterlos al cuido y ya los que entran al cuido otra vez una cantidad impresionante de animales que topa uno pero y al final del camino los que juegan son los que mejor están topando antes de entrar al descanso ¿no? y los apareamientos que más he jugado son Albany con Albany y Albany con Raúl pero los Albany con giros porque también es del intercontinental y han ganado pero a veces me llena más el ojo en la selección final ya antes del torneo pues los Albany son mis cruces preferidas Raúl Mendoza te manda un saludo desde Querétaro dice por aquí Raúl Mendoza mira que casualidad y coincidencia mi abuelo se llamó en vida así Raúl Mendoza Santaella partido de Tizayuca Hidalgo en paz descanse y bueno pues aquí un homónimo si saludos Raúl ¿cómo haces? bueno seguimos con lo de la crianza ¿usas incubadora? ¿qué espacio tienes en los lotes de reproductores? sí creamos con incubadora definitivamente porque de lo contrario pues la cantidad de producción de huevo por semana pues es muy alta no hay manera de que tenga uno tantas hembras o guajolotas como en muchas ocasiones se acostumbra ¿verdad? para que incuben de manera natural el huevo el embrión este ocupamos incubadora los los lotes de cría realmente no son tan amplios son lotes de cría que tienen dos metros por dos metros ahorita les mencionaba que hasta el año pasado yo estuve instalado en León Guanajuato acabo de moverme prácticamente acá al estado de Querétaro y estamos pues en las instalaciones en la adecuación de las instalaciones ahorita con todo gusto si hay tiempo vamos una pasada por ahí rápidamente pero ocupamos incubadora y los lotes de cría están en espacios estarán en espacios de tres por tres sus gallineros pero ahorita están en espacios de dos de dos por dos muy bien luego una vez que nacen por ejemplo los pollitos los los crías en creadora o en piso como le haces no bueno el día que nacen el día que nacen salen directamente a una a una caja con su foquito un método arcaico durante tres días están allí porque obviamente se vacunan contra Marek el día que nacen se marcan en el momento que están saliendo de la incubadora y posteriormente esos tres días en la cajita con foco porque son los días más complicados de la adaptación del medio en el que estaban dentro del cascarón a un medio ya con viento con aire con una temperatura más alta una más baja y sucesivamente entonces después del tercer día ya suben a las criadoras pero mucho del pollo que nace aquí en el rancho con gallinas que se echan los dejamos de manera natural porque es bien sabido que se crían mejor y para ejemplo aquí les voy a poner una toma a ver si se alcanza a ver ajá sí es una hembra buche que trae ahí sus pollitos mira ajá sí sí pero pues no es la única acá andan otros más de otra edad sueltos que pues habrá donde la mamá la gallina pero estos se crían de manera natural ¿sí? ahora tenemos unas grandes en donde los pollos los soltamos para que se vayan criando también y aquí les voy a dar una a ver si se alcanza a ver porque creo que se cortó tantito la señal no, sí se ve el video sí se ve sí se ve ahí están trabajando aquí aquí los soltamos todavía en un medio vamos a decirlo así un poco controlado porque están encerrados ¿verdad? pero una vez que llegan a los dos meses y medio de edad estoy hablando de las diez semanas ya los liberamos en todo ese espacio que hay se ve allá en el fondo después de los titis hay una malla toda esa parte de allá es para que se críen libres son tres hectáreas ahí para que se críen libres los animalitos me brinqué un poco porque como quiera pues me los encontré ahorita aquí en el camino para llegar al cuarto de incubación y de la de la de la crianza pero aquí les muestro a grandes rasgos como se crían aquí en el cuarto de incubación les voy a abrir la incubadora para que la vean aquí están en incubación los animalitos los huevitos esta es la incubadora y aquí mismo tenemos ya las criadoras todos estos pollitos nacieron entre 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 ayer y antier y están están ya marcados ya vacunados contra marea y están en esta criadora ya más grandecitos como estos que están aquí ya sin sin luz artificial sin calor artificial estos que a lo mejor no se alcanzan a ver están un poquito oscuro pero estos ya están más grandecitos estos ya los liberamos entre mañana y pasado mañana aquí hay más en estas otras criadoras y ahora espero que se pueda te vio si se vio si se vio si se vio si se vio bien que alimento usas ok me voy a salir de este cuarto porque aquí es un horno aquí estamos a 33 grados centígrados en el cuarto 32 puntos y algo a ver si se ve también aquí en el termómetro 31.2 32.2 31.2 44% de humedad aquí también 101 me preguntabas que alimento que alimento doy si que alimento usas yo ocupo un alimento que se llama fight master este es un alimento que tiene 19% de proteína es este a ver si lo alcanzan a ver voy a plantear la cámara de unión tepexpan es este el fight master si si es el de tepexpan este es exactamente unión tepexpan y este es iniciador este es iniciador y para estoy ocupando este alimento yo incluso para el mantenimiento hay un alimento que se llama 15 más esto ya es desarrollo es para los pollitos ya este de mayor edad ya de las 5 de las 12 semanas en adelante ya de de edad y este es el alimento de mantenimiento que son 15 semillas más se llama el alimento no trae ni un solo pellet nada son solo semillas que opinas de crear con pellet contra contra semillas me gusta el pellet me gusta porque es un alimento en donde puedes controlar mucho mejor los valores nutrimentales de toda la fórmula el tema es que tiene un manejo más especial desde mi muy humilde opinión que el grano porque el pellet si se cae a la tierra y está húmeda y el pellet absorbe la humedad de la tierra el gallo se lo come y ya creo en el periodo de tiempo que haya estado ahí algo de micotoxinas tiene problemas de las vías digestivas mucho más frecuentemente que en el grano ahora el pellet también tiene el detalle que como es se remoja y fácilmente se deshace no es lo mismo que el grano pues la molleja no trabaja lo suficiente también que es el músculo que pues tritura el alimento entonces tiene pros y contras en lo personal si yo encontrara un alimento en pellet con un balance relación costo-beneficio me refiero al precio para acabar pronto relación costo-beneficio de buena formulación daría pellet pero no no lo he encontrado por mucho que haya promociones o publicidad de que tal o cual alimento en pellet es maravilloso como por decir algo y sin hacer publicidad los amigos de purina de la entrepelea y esos pues no la verdad es que desde mi muy humilde opinión no reúne todos los requisitos necesarios muy bien muy bien muy bien este ¿a qué edad levantas tus pollos? pues no hay una edad estándar fíjate yo realmente hay parvadas que familias mejor dicho que son mucho más precoces comienzan a pelear a más temprana edad y otras a más a más alta edad entonces no te puedo decir que cuando cumplen cinco meses los levanto porque hay algunos que ya se están matando desde los cuatro y otros son los siete meses y todavía no topan varía dependiendo de las líneas varía un poquito pero más o menos en términos generales entre los cinco y los seis seis meses y medio de edad es cuando levantamos oye en los eventos que has participado en el inter este tú haces la postura o recurres a alguien que te haga tu postura fíjate que es un tema también que creo que va a causar controversia porque no puede ser un autodólogo ¿verdad? este no te puedes dedicar a la crianza no te puedes dedicar al mantenimiento y a la venta y a la postura y lamentablemente o afortunadamente cuestión de enfoques aquí yo lo voy a decir como afortunadamente a lo largo de los años que tengo en esto he aprendido a hacer cada una de las etapas y cada una de las fases en esto del gallo desde seleccionar los sementales levantar el huevo incubar criar el pollo seleccionar los gallos para el combate la postura yo amarro y suelto mis propios animales en el intercontinental yo no ocupo de los servicios de un soltador de un amarrador bien hecho mal hecho no lo sé pero estoy seguro que nadie va a defender con tanta pasión y orgullo y gusto los gallos que yo juego y que están defendiendo mi nombre de partido y mi nombre de persona como yo mismo así que como humano puedo cometer errores por supuesto y a lo mejor algunos pues graves ¿verdad? pero pues conozco gente que se dedica a la postura y al amarrado y soltado profesionales que pues no están exentos de cometer errores entonces pues bueno yo lo hago lo hago por supuesto como salgo a muchos eventos y demás no puedo estar pendiente de cada uno de los de los animalitos cuando están en cuida tengo gente en el rancho que me ayuda con las diferentes funciones pero la mecánica y el funcionamiento lo llevo a cabo yo aquí les voy a mostrar por decir así estos animales los tengo en cuido estas son instalaciones específicamente para el cuido estos animalitos van a jugar próximamente y los tengo aquí ya en condiciones muy diferentes a los que a los que están allá afuera ¿verdad? en el rayo del sol en el aire estos animalitos que pues el control de la humedad el control de la temperatura en fin muchos muchos detalles que cuidamos cuando se estamos poniendo un gallo ¿no? esta es la nave de cuido aquí en esta nave cuido en esta nave cuido los gallos voy a hacer un recordatorio yo me debo a la gente como le dije hace un rato entonces hay mucha gente que me busca para para que le le venda yo gallos ya ya puestos y sin poner sin poner pues topo selecciono y de ahí de los tipis se los levanto y se los mando ¿verdad? pero hay gente que confía en mí todavía aún más que el gallo llega ya directo al palenque entonces buscamos que hasta en ese punto también no se sientan defraudadas las personas tengan los mejores resultados posibles sabemos que no hay nada seguro los gallos pueden ganar o perder pero también hay formas de ganar y de perder y pues procuramos que sea de la mejor manera estos son esto es lo mejor que tengo esto es lo más confiable esto es una cruza de albany déjame no te quiero mentir este es un albany con hatch esto es de lo mejor que yo tengo genéticamente ¿sí? ahora eso es un albany con hatch esto es con rauget albany con rauget son más amarillos esto es albany con hatch esto es un albany con sanguíneo esto es esto es ¿qué te puedo decir? es la crema innata del gavillero capital moncada esto es lo mejor que tengo vente chiquito vente 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 ¿sí se alcanza a apreciar? sí sí me gusta miren la cámara esto es lo mejor que tengo yo con una mano a ver si se deja así ya se le puede estos son es la mejor genética que tengo esto muy bien se ve muy bien eso y esto esto es albany con hatch y bueno pues te vuelvo a repetir aquí hacemos de las faenas de un gallero hacemos de todo la crianza y todo lo tenemos concentrado en el mismo lugar nada más bueno en el mismo lugar geográfico nada más en diferentes áreas para no contaminar una cosa de la otra ¿cómo ves este tienes poco tiempo en Querétaro pero cómo ves este te gusta más el criar ahí en Querétaro que en León donde estabas fíjate que no con los meses que tengo aquí no aquí me va a costar más trabajo también perdón ahorita te termino de contestar también tenemos la pues nuestro remolque la trae la aquí para para puntear los animaditos porque pues con los climas tan extremos pues a veces es difícil ¿no? no creo que me va a costar más trabajo aquí en Querétaro en León yo tenía un clima más controlado en el lugar en donde yo estaba realmente aquí hay mucho mucho aire mucho mucha sequedad está muy árido y y es más extremo las temperaturas en la mañana bajan muchísimo y en la tarde suben mucho más y el aire sopla mucho yo estoy aquí cerquitita del aeropuerto de Querétaro te puedo decir que si me fuera caminando no son ni unos ocho kilómetros siete kilómetros al aeropuerto cuando mucho es lejos si te digo entonces ¿qué te quiero decir con esto? que los aeropuertos se instalan digo lo digo con todo el conocimiento por ser piloto este se instalan en las áreas geográficas en donde no hay elevaciones o no hay cerros cercanos para que los aviones puedan tener una aproximación a más baja altitud en las cabeceras de la pista pues muy muy segura ¿no? entonces aquí no hay mucho cerro cerca entonces el aire pega muy fuerte me seca mucho los gallos entonces me parece que me va a costar más trabajo pero tanto los animales se adaptarán como yo también tendré que hacer las modificaciones que sean pertinentes para dar resultados si se justifica ahorita que comentaste de la traila se justifica la inversión de una traila si por supuesto si se justifica mucho y más ahora que llegas tú a un evento de gallos que te invitan y que no sabes si van a llegar 10 partidos y el lugar esté apropiado para que tú puedas tener tus gallos mientras les toca jugar o van a llegar 40, 50, 60 partidos y acabamos a las 12 o una de la tarde del día siguiente y estás todos amontonados ahí unos con otros y el pechito es de lámina y estás haciendo un calor tremendo y mil cosas entonces no claro que se justifica si muy bien este que 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 temperatura y que humedad manejas dentro de la traila dentro de la traila manejo entre 20 y 21 grados centígrados de temperatura y la humedad puedo tener alrededor del 55% a 60% de humedad ni 50% es aceptable 62% 63% es aceptable ni menos ni más que eso porque los haces muy pesados por tanto humedad o los secas mucho y el gallo no se siente cómodo desde mi muy humilde opinión por supuesto lo digo cada quien cada quien tiene su forma de matar la chinche si 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 este usas humedificador y deshumedificador no no dentro de la traila yo ocupo métodos un poquito más naturales es difícil en algunos climas subir la humedad pero es más difícil algo que nadie que nadie mide dentro de una o muy pocos miden quizá ninguno la verdad que no lo sé pero yo no he visto a nadie que mida el este la cantidad de oxígeno que hay dentro de tu traila entonces si yo ocupo mucho el aire acondicionado sabemos que el aire acondicionado seca mucho el ambiente ¿verdad que si? si o no si es cierto y eso requiere necesariamente que que busques métodos de de cómo meter humedad mayormente yo ocupo mucho las gasas mojadas a través de las cuales pasa el aire acondicionado el el ventilador del aire frío pasa a través de esas gasas bien mojadas todo el tiempo que tienen un escurrimiento un goteo vamos a decirlo así pero sobre gasas para que lo traduzcan en humedad el aire frío salga frío porque del aire acondicionado sale frío y más frío porque pasa a través de la gasa con agua de la tela con agua y está generando humedad pero a la vez está generando oxígeno también porque cuando tú conviertes el agua en vapor estás haciendo estás desaliando las partículas digo algo le echamos también del conocimiento aeronáutico que tenemos ¿no? la 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 fórmula mejor dicho la la si la fórmula del agua es H2O ¿verdad? dos partículas de oxígeno entonces están metiendo oxígeno porque también a veces cometerse el error de cerrar tan herméticamente la tráila que el oxígeno adentro es muy pobre ¿no? no quieres que se salga el frío no quieres que nada pero está siendo muy pobre entonces están sufriendo también los gallos para poder tener el oxígeno suficiente se están cansando desde antes de que los lleves a pelear yo lo que hago también es que si la cantidad de oxígeno en el interior porque hay oxímetros para eso la cantidad de oxígeno que hay en el interior no es la suficiente entonces metemos oxígeno al al remoto muy bien ¿crees que uno que juega aquí en el inter de de mi colonia se justifique llegar con una traila este aparte de que me digan que quema mucho el sol este ¿crees que se justifique? ahí ¿me va a dar mejores resultados? yo creo que no no es un tema que podamos este argumentar por el nivel en donde tú vayas a competir yo creo que tú quieres ir a cualquier lado así sea un derbi intercontinental de la Romero Rubio o un derbi intercontinental de León que los gallos vayan en el mejor punto se trata de tus animales de que tú estés seguro que hiciste lo mejor posible para que lleguen en su mejor momento no que a medios gases hagamos las cosas entonces yo lo justifico desde un lugar o el otro es sin ningún problema muy bien a eso iba enfocada la pregunta Capi precisamente debemos dar el mayor esfuerzo aunque juguemos cualquier derbi ¿verdad? ahora no necesariamente perdón que te robo la palabra no necesariamente tiene que ser una traila yo voy a jugar en algunos lugares que ya conozco la instalación que ya sé no me llevo la traila pero me llevo bien mis fundas antes de llegar compro mis bolsas de hielo y llevo mi termómetro hidrómetro y llevo mi cubeta para traer agua y digo ¿pueden perder mis gallos? pues sí pues también enfrente hay un rival que va lo mismo que yo pero que cuando jueguen ganen o pierdan jueguen de la mejor manera en que tú hayas hecho lo que el gallo necesitaba porque a veces queremos que nos den resultado los animalitos y nosotros no hacemos ni siquiera lo mínimo necesario para ayudarlos a que lleguen en su mejor condición exactamente sí, 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 cierto Armando Terán saludos a todos en la mesa y al capitán Moncada desde Salamanca Guanajuato saludos Armando Yacel Celis dice que si puedes dar precios de tus aves o por mensaje y cómo te contactan Sí, con todo gusto todo aquel que me contacte vía WhatsApp a mis números que están publicados en las redes sociales del Gavillero pero con gusto se los comparto ahorita mi número celular con WhatsApp es 477-217-1539 mi página de Facebook es Rancho el Gavillero León o con mi nombre completo también página de Facebook Marco Antonio Moncada Mendoza mi canal de YouTube Gallos el Gavillero por cualquier medio yo los atiendo de verdad con todo el gusto del mundo y precios sin ningún problema les damos a a la gente si alguno ahorita durante el programa desea preguntar específicamente sobre algún ave o algo con gusto lo atendemos Gracias ¿Por qué se llama el Gavillero? el Gavillero muy buena pregunta fíjate que cuando yo comencé ya a jugar Gallos estoy hablando de hace 20 29 años 28 años pero no empecé jugando tenía ahí mis gallitos me inscribí en un derbi un derbi chiquito la verdad es que no me acuerdo ni el inscribido yo creo que hubiera sido como de 500 o 1000 pesos o algo así y eso ya me estoy oyendo exagerado la persona que me hizo los gallos me dijo ¿qué nombre de partido? yo le dije no, pues la verdad no sé pues ¿de dónde vienes? me preguntó y le dije de elegido el Gavillero porque donde criábamos los gallos donde teníamos los gallitos era una propiedad de mi padre allá por Chalco Estado de México rumbo a Tlalmanalco y elegido en donde estaba se llamaba Ejido el Gavillero y esa persona de ahí de ese derbi me dijo pues te voy a apuntar como el Gavillero pues póngale lo que quiera yo dije entre mí y de ahí para acá se quedó el Gavillero hoy día tiene otros significados ¿verdad? el Gavillero es el que llega trepado en los caballos a los poblados en la época antigua y se robaba lo que había ¿no? hasta las muchachas guapas entonces pues yo ya me quedé con esa idea dije yo quiero llegar a robar a ver si se puede aunque a veces el que sale robando soy yo ¿verdad? muy bien muy bien muy bien no pues la verdad todo dar saludos para Gustavo Sánchez Gustavo saludos Mauricio González Gamefar saludos desde Chicago este pues muy bien Capi la verdad nos da mucho gusto que haya estado que haya estado con nosotros esperemos si así nos lo permites algún día visitarte este para conocer tus instalaciones y transmitir desde allá también como no con todo gusto nada más denme chancecita de tenerlas como debe de ser será lo antes posible por supuesto y recibirlos ustedes también como se merecen muchas gracias doctor si no tengo alguna pregunta no no todo muy bien pues muchas gracias la verdad este muy interesante plática compartiste muchas cosas que era la idea puntos de vista que también como tú decías cada quien tiene su punto de vista y su opinión entonces lo interesante de estos programas te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y no dejen de contactar al capitán a qué teléfono don silver cuatro setenta y siete dos diecisiete quince treinta y nueve correcto otra vez cuatro setenta y siete dos diecisiete quince treinta y nueve muy bien capi pues muchas gracias el agradecido soy yo por haberme tomado en cuenta para incluirme en este programa de ustedes que hacen con con regularidad con responsabilidad y con compromiso el gallo de pelea nos une de muchas maneras nada más es cuestión de que lo platiquemos de que como humanos para eso tenemos la palabra que nos comuniquemos lo lo externemos y llegamos a puntos de acuerdo yo les agradezco mucho a ustedes y a toda la gente que pues el día de hoy la tarde de hoy nos siguió a través de esta transmisión de la peña gallística muy bien pues gracias y este gracias papi gracias estamos para servirle algún día que quieras notificar algo a tu público pues este programa es de ustedes muy amable muchísimas gracias saludos a todos y como se los dije hace un momento se los reitero su servidor y amigo capitán marco antonio moncada mendoza titular de rancho el gavillero ahora en querétaro antes lo decía león a sus órdenes en los números que ya mencionaron cuatro siete siete dos diecisiete quince treinta y nueve o en mis redes sociales y acuérdense del eslogan que suena en los palenques de primera división y en los derbis intercontinentales si quiere ganar dinero cómprele gallos y gallinas al gavillero gallos finos de combate y para cría a sus órdenes muy bien pues muchas gracias saludos a toda la familia igualmente muchas gracias a ustedes un abrazo saludos salió un beso sin esfuerzo si no sirve muy bien pues muchas gracias este pásale Raúl que boble Raúl pásate Raúl pásate que te aceitas que no rechinas ya había acostumbrado verte con sombrero con sombrero pues está viendo sol la verdad muy bien pásale aquí está con nosotros amigos ahorita Raúl nos va a enfocar este Raúl tú preséntanos quien nos acompaña ah bueno nos acompaña este Sergio de Criadero Corribri quien es Sergio mucho gusto Sergio y su socio Carlos García y de los Lakers quien José Luis García José Luis García son hermanos son Carlos no no son hermanos es mi tío este ellos fueron las personas que que obsequiaron un trío ¿verdad? se llama Criadero Colibrí en donde se encuentra estamos ubicados en lo que es Ochimilco de lo que es la zona de Canales hacia arriba a unos 20 minutos ¿están cerca del Boni? ¿de quién? ¿de Boni? de Boni mucho antes una media hora antes así creo que de ahí lo que es Madre Selva para arriba 15 minutos más o menos ahí estamos Criadero entonces este si se dan cuenta todo estaba arreglado ellos regalaron el trío y Raúl se lo ganó nosotros participamos en ese arreglo ellos amablemente donaron un trío para un amigo que se cortó ¿verdad Raúl? sí se llama Adón Gallardo allá del Estado de México de Catepec ajá sí que fue Gabay y se da y quedó baldadón para eso ¿no? pues sí de suerte cuando la vez tuvo una reacción muy fuerte él apenas estaba bueno ya tenía la vida en el ámbito del gallo él postulaba gallos amarraba soltaba y otra forma de vida que ya ahora él era bueno es deisbolista pinche sí y pues con esa reacción ni una ni otra vez sí sí está difícil sí se cortó un feo sí la verdad que sí fueron 72 puntadas muy bien sí y este bueno si nos los permiten ustedes ojalá puedan estar en un programa exclusivo para que nos platiquen del creadero de ustedes y nos digan qué líneas tiene ¿no? pero ahorita ¿qué trío fue el que donaba? mira ahorita es un Kelso que podría podríamos mencionar al creador este gringo pero yo creo que hay que resaltar al creador mexicano porque nosotros nos acercamos a creadores mexicanos para este proyecto que sería Cruz de Piedra es a quien le estamos comprando este nuestros cementales es Víctor de Cruz de Piedra a quien agradecemos y quien nos está proveniendo de animales ¿te han dado buenos resultados? sí muy buenos resultados ¿de dónde es Víctor? de Grullo Jalisco de Grullo Jalisco es de donde estamos bajando todos los cementales tenemos cementales extranjeros pero todo está llegando por parte de él todo él nos está asesorando cruzas animales tenemos ahorita la fortuna de empezar una sociedad con un amigo también de allá que es de Dos Giros del partido Dos Giros que es Lancaster Pal y quien trabajaba también en la compañía de Cruz ¿no? ¿quién? el de Dos Giros ¿cómo se llama? no, es el Pancho Giros él igual es de ahí mismo del Grullo Jalisco de ahí es de donde están proveniendo todos nuestros animales y no sé si nos quieran mostrar las aves claro que sí para que vean es un pollo que ya ha creado de nosotros es un proyecto que tenemos dos años tenemos dos años trabajando juntos una amistad de más de 15 años en particular y los dos tenemos pues ahí como relación con Xochimilco ¿no? sí es un pollo menor de de un año de la raza de los Kelso que traemos de allá algunos vienen con cruzas de Dangre que se cobra y bueno pues es una cría que aquí ya se hizo ¿no? muy bonito y lo que trajimos en gallinas son unas McLean que también nos ha funcionado mucho hemos probado algunas en casteos hemos estado jugando en casteos como el Tres Coco le echamos ganas nuestro primer año y nos fuimos para allá no se pudo pero tenemos líneas de McLean con Blue Face y nos ha funcionado mucho y esta gallinita es una McLean una hembra McLean y son dos dos McLean y el gallo ¿no? sí sí son muy bonitas nosotros prácticamente estamos trabajando en la parte de la cría jugamos varios torneos este y pues trabajando para para nosotros y para cualquier cliente que necesite adquirir algo de nosotros muy bonito ¿sabes que vas a llevar a tu? ya eso lo había comentado lo había comentado este estudio bueno teníamos de encima y afortunadamente lo han hecho mismo que voy a volver a este a rifar con los mismos números que están ahí mismos participantes y los números que yo había adquirido incluso se van los voy a vender el precio va a ser ahora de 50 todo este mismo dinero va a ser entregado a esta persona de hecho lo que se juntó de este de este tío pues ya se se acuye así claro para esas personas de repente que sí se complica mucho sí sí entonces si nos haces favor ya para la otra semana igual es lo que obviamente ya no voy a estar yo no es si te lo voy a chajar algo peña gallística treinta y nueve bonitos bonitos no no a la mitad de cincuenta y las mismas personas le van a entrar los mismos que estuvieron en este listado sí o sea los apoyaste bien porque ya con otros tostos ya están los paroles entrando y se llevan un trigo bueno y aparte ellos también pues agradecerles porque van a volver a aportar sí se les dio muy rápido en una semana no menos cinco días cuatro días bueno los boletos cien dos tres días pero yo estaba trabajando el sábado precisamente ahí en donde fue los clientes de la ron que es ahí en este en camino viejo ¿estabas policial? sí sí me llevé mi lista y en los ratos diles teléfonos y apuntándose el orden contando para el lunes ya estaban todos padre martes ya estaban pagados qué bueno la verdad se fue de toda la de la ciudad de México de varios lugares pensé que había sido mucha aportación de Tlalpan sí fue aportación de de aquí de Tlalpan de Iztapalapa porque también hay un un grupo de WhatsApp que lo lo tiene este directo conocido por la mayoría que es el que es el corredor ese es el grupo de y este ¿y entre Raúl no? bien rápido la verdad que pasamos el idea está muy bien sí a nosotros en cuanto nos informó yo recordé una ocasión que también aquí donaron para un muchacho que igual se cortó en esa ocasión también quisimos apoyar ya no sé se pudo por alguna cosa y le comenté a Raúl oye ¿sabes qué? ellos están haciendo de repente dinámicas para ayudar a la gente ¿qué te parece si te te damos el trío platica con ellos o platicamos con ellos para ver si la posibilidad de que nos ayuden a vender los boletos y a rifarlo para poder ayudar a este muchacho porque yo creo que esto de los gallos pues no ninguno está exento ¿no? yo este tuve una cortada también mi socio este yo creo que una semana antes de que le pasara a este muchacho también este se lesionó tantito de un dedo en Tapuente un derby de capotes nos fue bien ganamos el primer lugar con las cuatro peleas y en la segunda pelea para levantar el gallo me corto aquí el dedo me pusieron ocho puntadas unos días antes de lo que le pasa a este a este Aarón ¿no? y ahí mismo me coció un compañero ¿no fue? el gato que yo no me metí verdad él ahí en vivo ahí me murió sí quien le dio COVID se estaba muriendo hace unos meses andaba malo ¿verdad? sí y bueno pues él me arregló el dedo me puso como seis, siete puntadas y ahorita no he estado yo trabajando mi socio está viendo la parte de soltar amarrar y ahí vamos a nuestro equipo pero ya quedé ya están las puntadas y yo creo que el domingo hay un torneo aquí en las espinas y yo creo que ya ya voy a poder meter un poquito las manos de nuevo sí este amigos Raúl nos acompañó no me acuerdo si en el primero no en el segundo programa el primero casi no no el tercer el tercer programa para platicar de juez ¿te acuerdas de juez? gracias Raúl desde esa época una vez cortó al de un gallo y se metió al baño y que solito que se cose consiguió una aguja y ya se cose y salió como si a seguir trabajando si no es que es duro eso es de las heridas yo solo también a mí me cortó un gallo pasaban escasas cuatro peleas ¿ahí hay llamas? no, ya vamos ya de hecho ya me decidió pues me cortó una región toda aquí así yo nomás me apreté pero ya te vas corriendo mucho de sangre y ya te acercas ya faltaban y me fui nada muy de verdad pero perdieron vamos a ver amigos si este ya platicamos un poquito con Raúl a ver si hacemos un curso de jueces aquí en el programa de la piña vamos a ponernos de acuerdo con Raúl y lo convencemos este convencido está aquí Gustavo listo un saludo Gustavo nos comparte unas cosas Gustavo mira ahorita es su su trailer donde tiene este las creadoras las creadoras dentro de la playa si si porque allá neva mucho y el aire cuando fuerte nos comenta aquí estamos a dos seis cinco o más hoyitos colocándolos ahorita bien bonito un saludo yo yo pongo un papel ¿verdad? si los primeros días yo uso papel el recipiente lo rompe y ya cuando estamos agarritos ya pongo en el comedero la veneza ahorita va en el piso y ya no como en el piso el cepedo no se camina y está un montón por ti si los colibrí automáticos si con el ligamento pone los dos automáticos si ustedes no están el próximo la próxima semana con ustedes en los días martes podemos con ustedes hacer otra vez la ruta y también ahorita que termine el programa vamos a ver si un día nos acompañan al programa para que nos platicen de todas sus con mucho gusto muy bien no tenemos nada gracias 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 a ustedes por el espacio a la orden nos vemos el próximo jueves me preguntaron cuando estaba Ramón Ramón me preguntó una persona cuando va a estar dije no me acuerdo una pregunta para don silber cuando cerramos tengo dos gallos hijos dice Raúl de un semental de don silber sangre sudor como le hago para que no corran no los juegues uno amarillo y el otro colorado la pregunta es con qué línea me ligaría mejor esta salida de silber urón me decía amigo que con radio dice métele a mis gallos métele los radios con los que te ha dado yo hombre que has pasado conmigo mételes eso los crucé y salieron buenos y que le meto kelso y me salieron mejor yo creo que kelso o radio te liga muy bien y el colorado puedes meterle la misma gallina dos hermanas al colorado y dejas otro con la otra hermana y juntas el producto del colorado y del mes amarillo y si quieres amarillo selecciona los amarillos te vas a dar media amarilla cuando haces dos 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 caminos vamos a decir y los retinto de un lado y los más colorados de otro pero un colorado como me decía Urón como quiera que sea si me decía la sangre es la misma aunque lo veas colorado te va a dar amarillos cuando traen sangre amarilla porque él él cruzaba muy distinto a Jomper Jomper cruzaba sus sangres de distintos colores en los kelsos como tengo yo que me dio él todas las familias entonces cuando no cruzar de otro lado lo que agarro es los más retintos con el patas azules y así los voy cruzando y Urón Urón era al revés él decía no me les metas de otro color cámbiales el color de patas pero no el de pluma siempre mete un gallo amarillo si vas a refrescar con pies verde que sea amarillo para que no te salgan retintos por eso es que don Andrés conserva unos muy anaranjados muy bonitos buenos primero buenos pero además muy bonitos un color amarillo amarillo muy bonito hasta los vaquerillos todo amarillo amarillo y buenos son formas de cruzar si le sirve esa pues háganlo amigo nos dice nos dice el ingeniero que sentó un vecino castellera que quiere apoyar esa rifa aquí nos está mandando ese mensaje un saludo que hay en que ahorita le pregunto y ahí sigue trabajando en lo de las los escritos doc ajá si vamos a preguntarle al ratito y les platicamos el próximo programa pues muchas gracias por haber estado con nosotros gracias saludos cuando se van para el MIR a ver si nos vemos allá o a ver que hacemos igual al Inge Vilchis también Inge saludos ya la próxima semana ¿no? sí la próxima semana nos vemos